Ya en esta última etapa, en esta parte, le vamos a preguntar a don Wilfredo Méndez sobre su aspiración política en el Partido Libertad y Refundación. Pero don Wilfredo Méndez, como ha sido defensor de derechos humanos, escribió un libro, Asuntos de Estados y Derechos Humanos, Wilfredo Méndez González. ¿Cuándo elaboró este libro, don Wilfredo? Bueno, como le dije, yo hice varios escritos de joven y después en las universidades de Estados Unidos, con el doctor Almendares, me dice, bueno Wilfredo, ya es tiempo de que usted vaya escribiendo sobre derechos humanos. Y entonces empecé a tomar algunos apuntes, sobre todo de esas pláticas con estos grandes hombres y mujeres. Así es que después de la huelga de hambre, yo me planteé que era tiempo ya de escribir estas cosas. Tengo adelantos de un libro sobre política también, pero este de derechos humanos estaba enfocado a cómo desde el Estado estamos observando la vida. Muy bien, don Wilfredo Méndez también es escritor, entonces, libro de reciente creación, ¿no? Sí, sí, publicado hace un mes, más o menos. Perfecto, don Wilfredo, ¿y así pretende escribir algún libro de la alcaldía? De sus experiencias de la alcaldía, porque aspira a la alcaldía. Sí, fíjense que cuando al momento de presentar la candidatura de la alcaldía, dijimos con el equipo de trabajo que está respaldándome, nosotros tenemos que ser muy serios en la historia. Así que vamos a empezar con nuestro equipo de plan de gobierno. Tenemos un equipo de plan de gobierno, gente extraordinaria, que ha estado trabajando en esto y ya lo tenemos terminado. Son las líneas generales de gobierno. Después de la primaria, pensamos integrar equipos grandes alrededor de cada tema. ¿Se siente cómodo en libre? ¿Así como está la estructura en la planía? Digo porque aseguran algunos que solo algunos precandidatos tienen el apoyo del oficialismo. Hablo de Mel. Sí, mire, yo entiendo mucho que los temas políticos tienen momentos históricos, tienen gente que ponen todo en su momento y yo entiendo esas cosas. Yo he entrado en un proceso político en el que voy ganando terreno. Tengo la suerte también de tener el cariño de la gente del partido por mi militancia. Pues, en verdad, somos fundadores, la mayoría de los que simpatizamos con el partido. Entonces, yo sé muy bien que en estos primeros momentos, en los primeros años del partido, un partido de reacomodo, un partido incluso, no me extraña la gente que se fue o que merecidamente se lo tiene que expulsar. No me extraña también la conformación interna dentro del partido porque sé que este es un proceso de evolución. Ahora, sí veo que algunos se asustan con mi candidatura porque ven también que alrededor mío hay equipos de trabajo muy buenos, lo que significa que hay un nuevo polo de poder político en este espacio. ¿Qué tan cierto es que usted quiso renunciar? De la candidatura, mire, se ha especulado mucho. Estos días me han dicho, incluso he escuchado y la vicealcaldesa me dijo, mi candidata vicealcalde, que es una mujer increíble, sindicalista, muy competente, Fanny Erazo, es una mujer muy respetada en el ámbito magisterial, y me dijo hace un par de días, Wilfredo, están diciendo que usted me impulsa a mí porque usted es el candidato de la alianza PAC Libre. No, no, Denis, yo he estado planteando una candidatura para ganar, y así se llama nuestra candidatura, tenemos que darle la confianza dentro de Libre que esta candidatura no es para bromear, es una candidatura seria, por eso nosotros hemos conformado los equipos y por eso tenemos los planes. ¿Cómo pretenden ustedes salir? ¿Cierto que en algunos movimientos van algunos precandidatos a la alcaldía que son unificados? Usted está en otro de esos movimientos que también llevan a la precandidata como la única aspirante a la presidencia. ¿Cómo va a luchar con sus demás contrincantes, colegas suyos, compañeros también de Libre, cuando aseguran muchos que parte de los fondos para la campaña solo van para un grupo, no van para todos, equitativamente? Ha existido esa preocupación dentro del partido, que se favorezcan a ciertas gentes, pero fíjense que yo no me he concentrado en eso, la verdad, me concentro más en la gente, en los barrios, en las colonias, en los colectivos de trabajo dentro del partido, y ahí hay una gran ventaja, porque la gente dice cuando uno llega ahí, miren, a mí no quiero que me imponga nadie, yo no quiero un candidato oficialista, yo no quiero un candidato, aunque vaya por muchos movimientos, yo no quiero, yo voy a escoger ahora y sé muy bien que lo voy a hacer, porque el partido tuvo la experiencia, no solo se trata de gente que traicionó los principios del partido, sino gente que se tuvo mucha expectativa sobre ellos y no hicieron lo suficiente, por lo tanto yo confío en ese criterio del militante, nosotros estamos concentrando nuestro trabajo con los militantes, porque son los que van a votar el 12 de marzo. ¿Conoce bien la capital aún y cuando usted no es de aquí? Mire, yo me sorprendo de la capital, la verdad, a veces voy por lugares y hay unas colonias que están donde uno nunca se imagina que están, unas hermosas, otras tristes y lo demás, conozco bastante de la capital, he recorrido la capital, mi familia vive en distintos lugares de la capital, en zonas muy difíciles, yo vengo de esas zonas, entonces creo que lo que menos conozco son las zonas residenciales, pero las zonas marginadas, si las conozco, he estado, no puedo decirle que conozco todo, ahora estoy conociendo más, incluso, es una ciudad muy grande. ¿Conoces la colonia de Estados Unidos? La colonia de Estados Unidos no la conozco, pero sé que queda por acá en Comayagüela, que nosotros hemos denominado, ¿cómo se llama? La ciudad olvidada, Comayagüela, en esas zonas allá por arriba de, ¿cómo se llama? La ciudad lempira, todas esas zonas en una situación de precariedad y de tristeza. ¿Conoces las necesidades de la gente de la capital? Mire, yo siempre he pensado que el buen político no es aquel que sabe todas las respuestas, pero sabe dónde están las respuestas, yo sé dónde están las respuestas. Conozco la capital en las zonas, como le digo, que están en la marginalidad, condenadas por distintas circunstancias. Donde hay muchachitos que cayeron en maras y pandillas, donde no hay agua, hay que caminar un montón de tiempo para conseguir un baldecito de agua, lugares donde no hay ni siquiera letrinas todavía, ¿verdad? Escuelas donde la gente no tiene dónde sentarse, gente sin comida. Mire cosas tristes también en mi crecimiento como universitario, ¿verdad? En los mercados, por ejemplo, en el mercado Zonal Belén, en una ocasión, mire, como un hombre lloraba amargamente con una cajita de cartón que tenía la parma. Su hija acababa de traerla al hospital, una criaturita. Entonces, creo que conozco el dolor y como defensor de derechos humanos, pues, con mucho mayor razón. Dígame así de lo que ha recorrido, porque ha tenido que tener contacto con la gente, dígame por lo menos tres necesidades básicas que los capitalinos en estos momentos necesitan que se les resuelva ya. Miren, el tema de los barrios y golones, el tema del agua, es un tema, el del agua es un tema complicadísimo, toral. El tema del empleo es otro asunto difícil. Hay un asunto que lo plantean, que es el tema del transporte público, ¿verdad? Son, si me pidió tres, son tres factores que yo he identificado que pesan bastante en la gente, porque la gente que se esfuerza mucho y trabaja mucho, las muchachas se suben a los buses manoseadas, asaltadas, ¿verdad? El bus hay que tomarlo una hora y media antes de llegar al trabajo, aunque esté media hora, es una serie de irrespetos. Así es que hay que, la capital hay que mejorarla mucho. Suerte que, como le menciono, tengo un equipo muy bueno. Tengo dos ministros, ex ministros en mi equipo de plan de gobierno, la ministra Ana Pineda, el ministro Fernando García, ¿verdad? Tengo a Luis Meyer, que es un especialista en planificación urbana. También está en el equipo una compañera que es especialista en ciencias económicas y también politóloga, Ana Ortega, un hombre dedicado a las artes, Jorge Martínez. Es un equipo extraordinario. Entonces, hemos identificado, el urbanista y otros compañeros han planteado, por ejemplo, en el tema del agua, que es uno de los temas que tenemos que abordar, con mucha preocupación y sobre todo porque la ciudad crece. Entonces, y también me plantearon otro elemento muy importante, que es no solo fijarse en el municipio del Distrito Central, sino en los municipios aledaños, porque también los nacimientos de agua y todo lo que hay que proteger de los bosques también. ¿Por qué quiere ser Wilfredo Méndez, alcalde de Teucidad, Víctor, Mi Abuela? Hay varias razones. Una tiene que ver con fortalecer mi partido, ¿verdad? A mí me preocupa mucho que el partido no tenga los talentos de hombres y mujeres que podemos contribuir. Ese es un elemento muy importante. Enfrentar también un sistema de corrupción, que para mí ha sido una de las cosas que me molesta muchísimo. Yo he hecho muchas cosas en contra de esto. Pero también demostrar, y lo dije en la presentación de mi candidatura, demostrar cómo se gobierna desde lo local para poder presentar a nivel nacional cómo se puede hacer una gestión de Estado. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Por qué habría que elegirlo a usted dentro de los demás candidatos en libre para que sea el candidato a la alcaldía por parte de este partido? Primero es el tema de la honradez. Primero es el tema de la honradez. ¿Es honrado? Sí, señor. A carta cabal, como dicen. Primero el tema de la honradez. Cada recurso que pudiéramos tener en nuestra mano, nosotros tendríamos que hacer maravillas si en efecto se usara. Por eso he dicho, una de las primeras cosas que voy a hacer al llegar a ser alcalde es una auditoría de los últimos gobiernos, de todos los que puedan, para determinar quiénes le robaron al Distrito Central, quiénes le robaron a la población capitalina, como Ayagüela y Tegucigalpa y sus aldeas, y deducir responsabilidades. Uno tiene que ver entonces con honradez, tiene que ver con la capacidad administrativa. He tenido la suerte de dirigir organizaciones, tanto en la gestión nacional como internacional. Ese es un tema importante. El tema para mí, que tiene que ver con la base de Estado, y no le oculto a él, para mí este es una claridad de la base de la nueva república que hay que fundar. A mí no me importa. La vez pasada me dijeron a mí, ¿qué opina de la alianza? Pues que está bueno. Pero una alianza debe de estar fraguada en relación a los planes que se tienen para favorecer a la población. Pero una alianza solo por alcanzar el poder y sacar a Juan Orlando de ahí, eso a mí no me importa. La alianza debe de ser en razón de estas cuestiones, como les digo, de planteo de temas, y además de personas que gobiernan. Por eso yo pienso que una gestión municipal debe de demostrar también equipos calificados. ¿Cómo va a resolver el problema de las aguas potables en la capital? ¿Cómo va a resolver el problema de las inundaciones e incendios en los mercados? ¿Cómo va a resolver la problemática de los vendedores ambulantes en la platonal? Así a corto plazo, brevemente, ¿cómo va a solucionar esos problemas? Miren, los colegas y asesores nuestros han planteado, como les digo, el tema del agua un tema fundamental. Por lo tanto, nosotros pensamos crear equipos especializados solo para este tema del agua. El tema de la municipalización ha sido uno de los temas de conflicto y el tema de los empleados que están trabajando para el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Ahí nosotros hemos dicho, vamos a poner a la persona como el centro. Estamos viendo, y no le hemos llamado desastres naturales, sino los fenómenos naturales, porque la naturaleza se comporta como naturaleza, ¿verdad? Y ahí ver los distintos momentos en que la capital ha sido, ha sufrido las consecuencias de esos fenómenos naturales. Entonces, en ese sentido, también generar todos los elementos para poder atender con los comités de desarrollo local. Hay un elemento muy importante que no creo que se me olvide mencionarle, ya que usted me dice este punto. Toda la filosofía y la doctrina por la que nosotros vamos a desarrollar, estamos desarrollando nuestro plan de gobierno, se llama el poder del barrio. El poder del barrio significa que vamos a darle poder a la localidad, vamos a gobernar desde el barrio y la colonia. Es decir, nadie mejor sabe lo que está sucediendo en el barrio y la colonia que las personas que viven ahí. Por lo tanto, los temas que tienen que ver con posibilidades de incendio, inundaciones, que tienen que ver con epidemias, enfermedades o atenciones sanitarias, también atenderlas en esa perspectiva desde la localidad y desde la comunidad. Por eso, desde ya, nosotros en las visitas que estamos haciendo, los colectivos ya les estamos diciendo, no solo se trata del tema político, se trata el tema de la gobernabilidad local, pero también el tema de la defensa del gobierno. No me respondió qué va a ser con los mercados. Mire, con los mercados, recientemente yo expresé mi molestia cuando los seres humanos no son el centro, ¿verdad? Todas las agresiones que recibieron, por ejemplo, los vendedores ambulantes. Y en el caso de los mercados, nosotros tenemos que generar las mejores condiciones, no solo de infraestructura, sino de atención interna dentro de los mercados, para que sean centros en los cuales las personas puedan acudir con seguridad, con tranquilidad, a precios bajos, y la gente que esté ahí tenga condiciones de crecimiento adecuado y pertinente. Que incluso los temas de financiamiento para la gente que está en los mercados sea un financiamiento que les permita desarrollarse y que puedan avanzar en su empresarial. De ser electo usted el precandidato o el candidato a la alcaldía municipal del Distrito Central, ¿se ha dado cuenta que se va a enfrentar a Nari Asfura Zabla? Él es el candidato del oficialismo, él cuenta con mucho apoyo aquí en el Distrito Central y no es propaganda para él, sino por la maquinaria que él ha montado y por el respaldo que ha tenido mucha gente. ¿Cómo pretende derrotar a Nari Asfura Zabla de ser usted el candidato? Bueno, primero, Nari Asfura Zabla es un hombre que ha tenido la suerte de tener un apoyo del gobierno y eso le ha permitido ciertas cosas. Mire, yo soy defensor de derechos humanos y estoy acostumbrado a enfrentar retos complicados. Este para mí no es un reto tan complicado. Si le digo yo una cuestión, a veces pienso que es más fácil vencer a Juan Orlando que a Nari Asfura. Sin embargo, también, a pesar de no ser un político de tradición, he observado en el mundo cómo los procesos políticos se han dirigido. Y estoy claro que el actual alcalde se puede vencer. Ya le voy a decir algunos elementos. Mire, él gana con el voto duro, más o menos son 125 mil votos, pero dejan de votar, Dennis, en la capital más de medio millón de personas. Significa que si nosotros logramos movilizar a ese más de medio millón, no es posible una reelección de Nari Asfura. Y estoy claro que tampoco él representa la mejor clase política de este país. Representa un grupo corrupto, un grupo criminal. Solo es cuestión de moverse en estos momentos por el Estranc 450 y verá usted la forma en cómo los millones y millones de lempiras que pudieron servir para hospitales están tirándose la basura. Me dice usted que Nari Asfura también tuvo que ver en todos los actos de corrupción de administraciones pasadas del Distrito Central. Claro, como abogado sé muy bien que quien oculta a otros corruptos también es corrupto. Entonces, en ese sentido, su talón de Aquiles también tiene que ver con los elementos del manejo de las finanzas públicas, del manejo de la transparencia, de la rendición de cuentas y también de los otros temas. Mire, a mí me gustaría, y va a llegar el momento, de enfrentarme con él en los temas de seguridad, en los temas de desarrollo humano, en los temas que tienen que ver con las personas. Mire, él no puede desarrollar un discurso alrededor de los planteamientos de la persona. ¿Por qué? Porque él está preocupado en cómo favorece a empresas constructoras y no cómo favorece a las personas. Es una forma en la que uno ve y observa cómo hay personas que sirven muy bien al sistema para engrasarlo y que siga funcionando, pero para perjudicar a la gente. Bueno, en su momento lo tendrá. Primero hay que pasar las primarias. Primero hay que pasar las primarias. Tengo mucha confianza, es increíble el apoyo que he recibido dentro del partido. ¿Verdad? La cosa va muy bien, muy bien. Yo digo, la cosa va tan bien que yo creo que Jorgito Aldana va a votar por mí también. Don Wilfredo, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a HCH. Es un placer haber conversado con usted. Gracias a todos ustedes amigos también que nos han acompañado esta tarde en HCH Política conociendo a don Wilfredo Méndez también, un defensor de los derechos humanos, abogado y que aspira a la candidatura de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y obviamente en el movimiento Avancemos que preside don Harry Dixon, también abogado. Sí, también, don Rafa Barahona ahí lo acompaña. Ustedes lo pueden ubicar en las papeletas, en las primarias también lo van a encontrar. Él es don Wilfredo Méndez. Ha estado esta tarde con nosotros. A ustedes muchas gracias por su fin de atención. Con permiso, buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.